Música Bendiciones para todas nuestras familias que todos los jueves sintoniza este canal, Canal 41, el canal de la familia y también nuestra emisora Vida FM en la 105.3 para escuchar siempre y ver estos mensajes, estos temas de tanto interés para la familia. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, mi amor. Buenas noches para todas esas familias que todos los jueves sintonizan este programa Familia Fuente de Vida. Y como de costumbre, le vamos a dar un saludo especial a nuestro querido padre Mario, nuestro director y a todo el elenco que componen este programa de los jueves. Así mismo es, nuestro director que hoy nos dejó solito por compromisos que tiene, a Fior que está de vacaciones en España disfrutando, a María Elisa y a Rafa. Rafa está un poco enfermito, le pedimos que se mejore pronto. También a Natacha y a Alejandro también que siempre están ahí y a todos ustedes que también todos los jueves son fiel a nosotros, a estar con nosotros disfrutando de diferentes temas importantísimos para las familias, como el de esta noche que va a ser también un tema muy importante con una pareja súper especial que nos visita y que ustedes lo van a ver ahorita dentro de un momentito. Pero nosotros para continuar en este día especial con mucha agua el día de ayer, también el día de hoy, muchas cosas buenas porque también el agua es buena. El agua limpia el ambiente, limpia también toda la zona, o sea que hay que dar la gracia a Dios por el agua, de verdad. Vamos entonces ahora a escuchar como de costumbre la palabra de Dios para que nosotros nos pongamos en sintonía con el Señor a través de este mensaje que nos va a leer Josefina. Del Evangelio de San Lucas Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María, llegó el ángel hasta ella y le dijo alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo, no temas María porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado el Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reino no terminará jamás. María entonces dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios nada es imposible. Dijo María, yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Tremendo mensaje, lindo evangelio de verdad. Y nos llama a Jesús a decirle que tenemos que servir, como lo hizo su madre. Que dijo sí, sin preguntarse mucho. La verdad que estaba a veces cuestionada porque decía, ¿cómo va a hacer esto? Pero ella tenía la seguridad y la fe de que estaba dirigida por Dios. Dios no se equivoca con las cosas que haces. Este evangelio va de la mano con el tema que tenemos esta noche. Esta noche vamos a tratar el santo rosario en familia. ¿Cómo rezar el rosario? ¿Cuál es su origen? ¿Cuáles son los beneficios de hacer el rosario en familia? ¿En qué nos ayuda? Esa devoción que tenemos los dominicanos de hacer el santo rosario. Y sobre todo vamos también a tener esta noche una pareja invitada que será la que nos hablará un poco de este tema. Conjuntamente con ustedes que nos ayudarán con sus llamadas, todos los televidentes. Claro. Mire, hay una cosa importantísima con el santo rosario. Y es que para muchos de nosotros, personas que vivimos acá, a veces nos ponemos débiles, somos débiles. Y el santo rosario te da fuerza. Te ayuda a encaminarte, a conectarte, a comunicarte con Dios a través de tu madre. Por eso es importante que tú aprendas, que viva, que practiques el rosario en sus diferentes momentos, en el día, con la familia, tú y tus parejas. Los hijos. Los hijos, exacto. Para que siempre reine la paz y llegue el amor, llegue el perdón, porque somos hijos de Dios. Nosotros vamos a hacer una pausa y luego, cuando retornemos, vamos a volver con el tema. Y ya de nuevo por acá con ustedes, de verdad, contentísima una vez más de compartir esta noche un mensaje, un tema de mucho valor para la familia. Yo, por ejemplo, desde pequeño me enseñaron a hacer el rosario en mi casa, mi mamá, y lo cual le doy gracias a Dios, porque hoy en día lo sigo haciendo. Y básicamente también lo hago con mi suegra, cuando estoy con ella, en mi pueblo, porque ese rosario de la misericordia a las tres de la tarde no manca, no falla. Y tiene un valor demasiado, demasiado para la familia, para la persona, de manera que, como dije ahorita, dentro de las tribulaciones, de las dificultades, de lo que quizás se te hace difícil conseguir, hay rosario. Dedíquete a hacer el rosario y tú verás cómo tu vida va a cambiar. El rosario, de verdad, que es una herramienta valiosísima para nosotros los católicos. Nos invita a acercarnos a nuestra madre, a nuestra madre María. Es una devoción que data de muchísimos años, creo que del siglo XIII, el siglo XII, por ahí. O sea, que es una vocación a la cual nosotros, los católicos, veneramos a la Virgen. Es un recorrido de todo lo que... Cuando tú haces el rosario, es un recorrido que tú haces de los evangelios, de la vida de Jesús, de todo lo que pasó María también. Es como un recreamiento de toda la vida de Jesús. Eso es precioso, amor. Reconocer todo eso que pasó Jesús, que vivió, lo que tuvo con su mamá, con su papá. O sea, toda la vida completa que viene narrada en nuestro evangelio. Pero esta noche nosotros tenemos unos invitados especiales que les vamos a presentar y queremos que sean ellos los que nos ayuden a desarrollar este tema. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, hola. ¿Cómo están? Muy bien. Buenas noches, bienvenido. Qué bien. Rafael, Niña y Andrea. Es un placer para nosotros tenerlos aquí esta noche. Queremos que sean ustedes mismos quienes se presenten, digan los años de casado que tienen, cuántos hijos, la parroquia a la que pertenecen, la labor que hacen. Todo eso para que el público los conozca. Ok. Mi nombre es Andrea Tapia, de Niña, esposa de Rafael Niña. Tenemos 23 años, casi 24 de casado. ¡Wow! ¡Felicidades! Tenemos una hija de 20 años y un hijo de 19 años. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Estamos en la parroquia Nuestra Señora de la Evangelización en Santo Domingo Oeste y somos los coordinadores de la Pastoral Familia y Vida de nuestra parroquia. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bienvenidos y tú, Rafael. Bueno, sí, Rafael Niña, esposa de Andrea Tapia. Sí, servimos en nuestra parroquia, en la Pastoral de Familia y Vida. ¿Cuánto tiempo tienen ahí? Bueno, ya tenemos... Sí, ya tenemos como seis años. El tiempo pasa rapidísimo, pero servir al Señor es una cosa única. Maravillosa. O sea, todo es servicio, lo que dedicamos nuestra vida es al Señor. Exacto. No hay manera de cómo agradecerle a Dios lo que... Lo que nos da gratis. Gracias. Exactamente. Lo importante de eso, Rafael, es que tú sirviéndole, ustedes sirviéndole como pareja, como padres que son, esos pequeños que vienen atrás, están viendo lo que ustedes están haciendo y es lo importante para la familia. Se predica con el ejemplo. Para los hijos. Predicamos con el ejemplo. Testimoniar con tu ejemplo de vida es a lo que el Señor nos ha llamado. A que nosotros, en vez de estar como bla, 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 sino que sean nuestros hechos, nuestras obras, las que hablen por nosotros. Exactamente. Así es. Yo digo que es mejor que se te note que tú eres cristiano, no que tú lo digas. Así es. Guau, qué palabra maldita. Claro. Esa es una canción que se te note. Que sé, pero es importante. Claro. Claro. Que digan, yo quiero de eso que tienen Andrea y Rafael. ¿Qué fue lo que ellos consiguieron? Y yo creo que lo que ustedes consiguieron fue que ustedes son devotos de la Virgen, ¿verdad? Sí. Sobre todo tú, Andrea. Muy Mariana. Sí, muy Mariana. Entonces, esta noche, precisamente ese es el tema que nosotros tenemos. Vamos a hablar del Santo Rosario. Sí. ¿Qué ustedes pueden decirnos del Santo Rosario? Si lo hacen con frecuencia, si lo hacen con sus hijos. Sí. ¿Cómo es esta devoción en las casas de ustedes? Bueno, yo desde muy joven, estaba en los grupos de jóvenes y hacíamos el Rosario. Pero donde realmente me impactó fue en una gravedad que tuvo mi hija. Ahí iniciamos ya a hacer el Rosario porque llevaban la Virgen casa por casa. Entonces, conjuntamente con unos vecinos ya y yo comenzamos a hacer el Rosario. Y me enamoré. Me enamoré de la madre. Sí. Me enamoré. Y realmente es un gozo. El que conoce a la madre es muy difícil no seguir saludándola y venerándola y amándola, sobre todo, y para nosotros el resto del Rosario en nuestra casa es vital, porque a través de la madre hemos conseguido muchas bendiciones, muchas bendiciones, porque donde está la madre está Jesús. Así es. Eso es indiscutible. Donde está ella, ahí está su hijo. Así es. Y cómo no amarla. Claro, y más que Jesús la quiere tanto que no le niega nada. Entonces, por eso ella es nuestra interceptora para cualquier petición que tengamos que hacer a su hijo. Y la madre siempre nos escucha. Siempre. Siempre nos escucha. Fíjate que ella fue la que propició el primer milagro de Jesús. El primer milagro. Entonces, que fue en la boda de Caná. Y Jesús, ¿qué decía Jesús? Todavía no ha llegado mi hora. Sin embargo, le obedeció. Le obedeció. Le obedeció por ser su madre. Entonces, ¿qué cosa no le pida ella a Jesús que él no se lo conceda? O sea, a ella, a esa fuente es que tenemos que acudir. A poner cada petición en sus manos para que ella la ponga a los pies de Jesús. A los pies de Jesús. Y una cosita importante que quiero decirle a todos ustedes que están escuchando y viendo el programa, que este mes hay que llevarle flores a mamá, a María, en la misa. Hay una misa, creo que en la misa de la sede, hay una misa en tu parroquia, en tu comunidad, en tu zona, que hay que venerar a María llevándole una flor. Así que vamos a comprar flores mañana. El señorísimo hoy para llevarle a María, que es nuestra madre, quien fue la que dijo sí, wow, y sirvió. Sí, incondicional. Y pasó mucho, pero siempre fiel con su hijo. Siempre fiel. Así mismo. Vamos a presentarle a Noé, yo sé que todos los que nos están mirando saben lo que es el santo rosario, saben lo que es el rosario. Entonces, de todas formas, vamos a mostrárselos. Aquí tenemos el rosario. Este rosario está bendecido, pertenece a nuestro movimiento Dinámica de Pareja. Aquí está la insignia. Entonces, también Andrea y Rafael son de Dinámica de Pareja, hicieron el retiro. Y para nosotros, de verdad, que es un gusto tenerlo aquí como invitado. Es importante que nosotros, como católicos, enseñemos a nuestros hijos desde pequeños, enseñémosles el rosario, enseñémosles a que ellos lo manoseen, que comiencen a familiarizarse con el rosario y que le enseñemos a hacerlo. Que le enseñemos sobre todo a hacerlo. Vamos a hablar de los misterios. Entonces, ¿cuáles son los misterios que tiene el rosario? Por ejemplo, hoy que jueves. Los luminosos. Los luminosos. Hoy tendríamos que rezar los luminosos. Entonces, ¿cuáles son esos misterios que se rezan en los luminosos? Vamos a ver, para que nuestros televidentes sepan un poquito. No lo vamos a decir todos, sino un poquito. Bueno, en los luminosos tenemos el que me impacta más, que es donde Jesús hace su primer milagro. La boda de Canaán. Exactamente, el segundo misterio. Es donde Jesús, la Virgen, nota que hace falta vino y ella simplemente se acerca a su hijo y le dice, se le acabó el vino, simplemente ella dijo eso. Y su hijo le dice, no ha llegado mi hora. Y que ella le dice a los mozos, hagan lo que él les diga. Porque ella estaba segura que él le iba a responder. Entonces, ¿cómo nosotros no pedirle a ella? Porque sabemos que esa petición que le hacemos, inmediatamente va y la lleva a Jesús. Entonces, es una gracia realmente. Es una gracia. También tenemos la institución de la Eucaristía. Exacto. Que, o sea, es el culmen de nosotros, la misa donde vemos ahí el pan y el vino, que es el culmen de nosotros, los católicos. Y es una gracia realmente. El nosotros contar cada día con los misterios gozosos, con los gloriosos, los dolorosos. Que nos describe todo ese sufrimiento de la pasión por la que pasó nuestro Señor. Entonces, ¿cómo es que se hace el rosario? Bueno, pues iniciamos con el credo, el rosario. Hacemos, ¿verdad? La intención, lo pedimos, lo ofrecemos, principalmente las familias, por la paz del mundo, por la conversión de los pecadores. Por las peticiones del Papa. Por el Papa, por nuestros sacerdotes. Por los enfermos, por los niños. O sea, ahí ponemos todo a los pies de la madre para que ella se lo entregue a su hijo. Entonces, hacemos el credo y luego hacemos el Padre Nuestro. Y así, entonces, dependiendo del día, entonces hacemos los misterios que toquen. Si es los lunes y los sábados, tenemos a lo gozoso. Lo gozoso. Y los viernes, tenemos los dolorosos. Y los jueves, que tenemos los luminosos. Exactamente. Miren, queremos también decirle a ustedes, que están en sintonía, que pueden irse preparando para que también participen de este tema. Ustedes que hacen el rosario y que lo practican, que nos digan, por ejemplo, si nosotros estamos equivocados en algo, cómo es de lunes a domingo que se hace el rosario para que también ustedes participen. De verdad, me gustaría escucharlo a ustedes hablando de esto. ¿Y qué testimonio tú tienes que dar en base a lo que estamos hablando esta noche, que es el santo rosario? Bueno, ya Andrea comenzó con su testimonio. Andrea habló de su hija, de la enfermedad de su hija. Y cómo ellos, como familia, le pidieron a la Virgen que intercediera por la salud de su hija. El santo rosario, que consta de cinco misterios y que en cada uno de ellos vamos rezando el Padre Nuestro y diez Ave María, que son las cuentas que van formando cada misterio. Es importante que cada misterio nosotros lo ofrezcamos por algo. Nosotros lo ofrezcamos por algo. Entonces, por ejemplo, Andrea y Rafael pedían por la salud de su hija. En ocasiones hacemos el rosario completo por la salud de un familiar. Pero también podemos hacerlo cementando peticiones. Por ejemplo, nosotros siempre que hacemos el rosario, pedimos por nuestras hijas. Donde quiera que estén, que la Virgen la proteja, que la ayude con sus proyectos, todo eso. Pedimos por la salud de nuestros parientes, de nuestros hermanos, de nuestras madres. Y así sucesivamente cada misterio se lo vamos ofreciendo a la Virgen para que ella lleve esas peticiones a los pies de Jesús. Exacto. Entonces, es importante que todas esas familias que nos están esta noche viendo y que sabemos que son devotos de la Virgen, porque yo creo que no hay un dominicano que no tenga alguna experiencia, algún milagro que agradecerle, alguna vivencia que agradecerle a la Virgen. Si tú vas a buscar empleo, virgencita, de una vez agarramos el rosario. Cualquier situación que nosotros estemos viviendo, acudimos a esta herramienta poderosa que es el Santo Rosario. Entonces, nosotros también queremos que esta noche todas esas familias que nos están mirando compartan con nosotros algún testimonio que tengan, alguna vivencia que tengan, algún agradecimiento a nuestra madre. Yo me dormía cuando chiquito. ¿Tú, Rafael, cuando pequeño hacías el rosario con tu familia, tu madre, tu padre? No tan a menudo, pero sí mi mamá era muy creyente, muy fiel, muy a la convicción de creer. Siempre el ángel de la guarda me enseñó recuerdos muy temprano. El ángel de la guarda usé compañía y no me desampara ni de noche ni de día. Y sí, siempre me inculcó esos buenos valores de seguir ese temor al Señor, pero no un temor de miedo, sino un temor de respeto y cercanía, de obediencia a su voluntad, que eso es lo que más uno siente. Yo siempre he dicho que la palabra más fuerte es someterse a la voluntad del Señor. La voluntad de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Pero esta noche nosotros queremos enfocarnos un poco más en lo que es el rezo del rosario en familia. ¿Cómo lo hacen ustedes? O sea, ¿cuál es la hora que ustedes utilizan para hacer el santo rosario? ¿Si se incorporan a sus hijos para que los acompañe? ¿Qué misterio dice cada uno? Porque siempre hay uno que dice, no, el tercero es el mío. Y así, o sea, cuéntenos un poquito de cómo es la temática en sus casas. En nosotros, en la mañana, todos los días cuando vamos en el vehículo lo hacemos. Y en la noche lo hacemos también un poco más corto. Nosotros tenemos uno porque los muchachos a veces, usted sabe, porque no es fácil, señor. O sea, a veces viene la pereza, viene... Y entonces hacemos, Dios te salve, María, llena eres de gracia. Rompe las cadenas, Virgen de la Alta Gracia. Y entonces, porque incluso cuando lo vamos, el hijo mío, mami, vamos a hacer el corto hoy. La niña, pues, nuestra niña es especial. Sí, Andra. Y la Virgen ha sido una intercesora por excelencia porque hacemos el rosario con ella también. Y ella lo disfruta, aunque ella no hable, no, no, pero ella lo disfruta también. Se emociona. Se emociona. Incluso nosotros somos consagrados al Inmaculado Corazón de María. Ok. Y la niña también. Y entonces, eso nos ha dado mucha felicidad en el hogar. Porque, como le dije, nuestra niña tiene esa condición y han habido muchas adversidades. Pero el santo rosario en mi casa es una calma, esa paz que nos da. Qué bueno, qué bueno. Y nuestra madre es la número uno en mi casa. Es tan poderosa la Virgen que ayúdate con el tapón. Sí. Y yo lo digo por experiencia porque nosotros a veces venimos tarde para el programa y encontramos ese tráfico, ya tú sabes, seis, media, siete, pesado, pesado. Y digo yo, no, 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 espérate, saco mis rosarios y comenzamos. Y cuando venimos tranquilitos, todo va fluyendo. O sea que hasta en eso nos ayuda. Mira qué lindo el mensaje que da Andrea de que llega la felicidad. Sí. Y eso es bueno que ustedes lo escuchen porque de verdad que nosotros todos como familia y como seres humanos, si no estamos agarrados de Dios, si no estamos con la Virgen María, nuestra madre, se nos complica un poquito más. Se nos hace más difícil. De verdad, hasta poder comunicarse a uno. Entonces es importante en todos los aspectos. En la familia, cuando tú rezas, tienes felicidad, tienes paz, te llegan las cosas, se te abre el camino. La Virgen te ilumina, intercede por ti para que funcionen las cosas de verdad. Familia que reza unida. Claro. Que permanezca unida. Así es. Así es. Nosotros como dijimos ahorita, queremos ahora que tú vayas preparándote para que compartas con nosotros. Este tema de esta noche, el rosario en la familia. ¿Qué significa el rosario en tu familia? ¿A qué hora tú rezas? ¿Cómo tú lo rezas? ¿Cuáles son los misterios que hay? Aparte de los misterios, también hay otro rosario que se reza a las 3 de la tarde. Ahorita dime cuál es. Yo lo hice hoy a las 3, pero yo creo que no lo digas tú ahorita. Así que vamos a hacer una pausa y volvemos en breve. Gracias. Y ya nosotros de nuevo por acá con ustedes, de verdad contentísimos porque estamos hablando de cosas positivas y de que es un ejercicio que tiene que hacer la familia, la familia cristiana, la familia católica y aquellos que quizás no son católicos que también lo hagan y verán la diferencia. El resultado. El resultado, de verdad que sí. Miren, quiero aprovechar este momento para mandar un saludo especial a esa comunidad en San Juan de la Maguana, en Buenavista, que hizo ese retiro de pareja, de verdad fue maravilloso. Muchas bendiciones. Sigan unidos, sigan amándose, sigan queriéndose. Un saludo al padre del Turo, que también fue el protagonista de que se hiciera esta tanda allá en San Juan, donde nosotros también la vivimos la experiencia con ustedes y reforzamos nuestro matrimonio, porque cada vez que servimos, cada vez que trabajamos, nosotros alimentamos nuestra relación de pareja. De verdad que muchas gracias por el recibimiento que nos dieron y por el trato que nos dieron de verdad. Miren, es importante que en este momento ya ustedes vayan preparándose para que cojan el teléfono, se comuniquen nosotros. Aquí hay una pareja preciosísima que estamos hablando hoy del santo rosario en la familia, que es Rafael Nín y su esposa Andrea Tapia, además de Josefina y un servidor. Pero queremos que usted comparta con nosotros, nos diga su parecer, sobre este tema que es tan importante, el santo rosario. Hay, aparte del rosario normal, de los cinco misterios que se hacen normales, hay otros rosarios que también se practican, que se hacen en la iglesia. Creo que hay uno que es el primer sábado de cada mes. O dejan ustedes hablarme de ese santo rosario, que es preciosísimo y es diferente. ¿Qué diferencia hay en ese rosario? Vamos a verlo. Bueno, es la... El rosario de la aurora. De la aurora. Estamos hablando del rosario de la aurora. Claro, claro. El rosario de la aurora es algo relativamente nuevo, pudiéramos decir, porque no, no tiene quizá algunos diez años, aproximadamente, y es algo que han venido incursionando a todas las parroquias y se hace el primer sábado de cada mes. De cada mes. Se llama de la aurora porque es al amanecer, o sea, ya anteriormente en nuestra parroquia lo hacíamos a las cinco de la mañana, pero se tomó la decisión de moverlo un poquito a las seis. Comenzamos a las seis y te concluimos con la eucaristía. El rosario de la aurora es riquísimo. Es muy hermoso. Es hermoso. Muy hermoso. ¿Por qué? Porque no se limita solamente a hacer los cinco misterios, sino que es un rosario. Un recitar. Que va recitado y que va también cantado, se decora preciosísimo con todos los velones que se ponen alrededor de la Virgen, ese rosario gigante que se pone ahí también, y además se van haciendo peticiones. Por ejemplo, ahora en nuestra parroquia se está haciendo por las parejas. Todos los sábados de cada mes va una pareja diferente que es quien lo lee, y se van haciendo peticiones por la familia. En este momento que nuestras familias están siendo tan atacadas y que necesitan de mucha oración para poder continuar juntos. Creemos nosotros que el rosario es esa herramienta que pudiera reforzarnos, como dijo Miguel ahorita, reforzar nuestra fe. Nuestra fe. Reforzar nuestra unión. Porque la familia, ya lo decía Anin, la familia que reza unida permanece unida. Entonces, es importante que nosotros, y le inculquemos a nuestros hijos eso, esa devoción de Santo Rosario, que lo llevemos a que conozcan lo que es el Rosario de la Aurora, que también le expliquemos que existe el Rosario de la Divina Misericordia. Hay un Rosario para los esposos, hay un Rosario para San José específicamente. O sea, hay muchos Rosarios que nosotros pudiéramos hacer. O sea, nuestra iglesia católica es rica, rica, rica en formación para nosotros. Y todas esas cosas están ahí para que nosotros las vivamos. A mí me gustaría escuchar, de verdad, a uno de nuestros queridos amigos televidentes, que llamen al 809-685-4100. Ya los teléfonos los vamos a poner en pantalla en breve, para que ustedes también nos expliquen a nosotros, y nosotros aprender de ustedes, cuál es el proceso que se vive en esos Rosarios. Por ejemplo, en el Rosario de la Aurora, que me encanta y es bonito, tienen unos ejercicios que se hacen, unos hermanos, de adoración hincado, y entonces se sustituyen, cada misterio, tú vas sustituyendo a esa pareja que está sentada ahí, o a esos hermanos, también unas capas, tienes unas capas bien lindas que te las pones. Roja. Exacto. O sea, para que también nos hablen de esas. Y para cerrar, enganado con la naturaleza, la grandeza de la naturaleza, de Dios ofrece ese sol naciente, que en unos momentos, en época de diciembre, invierno, que se ve totalmente El amanecer. El amanecer, se ve. Nosotros iniciamos el Rosario a las 5 de la mañana en nuestra parroquia, porque hay una vigilia la noche antes, por el inmaculado corazón de Jesús. Entonces, hacemos una vigilia desde la 6 de la tarde del viernes, continuamos, hacemos la aurora a las 5 y luego el cenáculo, porque como somos del inmaculado corazón de María, hacemos el cenáculo donde se hacen todos los misterios. Muy bonito. Muy bonito. Qué experiencia tan maravillosa. Muy complejo, bien extenso, bien profundo. Muy bueno. Bueno, ahí está esa parte que también tienen que vivir nuestros hermanos. De esa experiencia que tú dices, Andrea, es importante vivirla. Y además de eso, tú te compenetras con lo que es la realidad de la vida, del verdadero cristiano. Vivir la Eucaristía, vivir el Santo Rosario, vivir en paz, vivir con felicidad. Pero tienes que también tú ponerle tu parte para que ya esos problemas que quizás te agobian, se te vayan quitando, se te vayan yendo. Porque no solo las cosas se van. Y algo que nosotros también queremos recomendarle a todas esas familias que nos ven, es que no hagamos el Santo Rosario solamente para pedir. Hagamos el Rosario también para agradecer. Para darle gracias a Dios por tantas cosas maravillosas que nos regala todo el día. O sea, tenemos salud, tenemos un techo que nos cobija, podemos movernos, despertamos, podemos caminar, hablar. Todas esas son cosas que tenemos que agradecer, no solamente para pedir. Y ahora también, en estos tiempos modernos, muchas parejas se quejan de que no pueden, ya sobre todo los adultos mayores, de que no pueden leer para verlo, o sea, para hacer los misterios. Porque lamentablemente no nos lo sabemos de memoria, como se lo sabe mi mamá, por ejemplo, que es una devota del Santo Rosario. De la letanía. Entonces, de la letanía se la saben de memoria. Nosotros no nos la sabemos. Yo confieso que tengo que leerlo. Pero ya para esos adultos mayores que no lo puedan leer, tenemos un beneficio que nos aportan las redes. Y es que tú lo puedes buscar en YouTube y tú puedes poner Santo Rosario de hoy y te van a salir, te va a salir el Santo Rosario completo, diferentes opciones. Hay una versión corta, como tú decías, hay una versión más larga. Entonces, ahí tú puedes optar por la que mejor te convenga. Con animación. Con animación de cantos. Muy dinámico. Todo eso. O sea, que no tengamos excusa para hacer el Rosario. No nos limitemos. No nos limitemos. Claro. También podemos recurrir a nuestros hijos. Los que no manejamos computadora, que no tenemos acceso al celular, esa destreza, vamos a decir, podemos una forma de integrar. Y eso es algo que se lo tomamos nosotros, Salvador Gómez, que dice. Busquen a, dígale a su nieto, a su hijo, acérquenle. Y le digo, mira, mi hijo, que no veo aquí en el celular cuál es el Rosario de hoy. ¿Cuál es el que toca? Búscamelo tú, búscamelo tú. Entonces, ahí el joven te lo va a buscar. Pero es que no lo escucho bien. Quédate un ratito conmigo. Es una estrategia. Es una estrategia. Quédate un ratito conmigo. ¿Y qué es lo que estás diciendo? Pero es que yo no entiendo bien. ¿Qué es lo que él quiere decir? Señores, usemos todas las estrategias que tengamos para acercar a nuestros hijos, a nuestros nietos, al Señor. Dejen, cuando nos toquen el rey, dejemos el Rosario de rey. Y es cierto, es cierto. Ah, sí, ese otro. Y una cosa también que tenemos que hablar, aparte de darle gracia a través del Rosario a la Virgen, vamos a pedirle a ella que interceda también por las nuevas vocaciones sacerdotales. Sí, claro. Tenemos que pedirle, de verdad, de rodillas y también por el perdón de los pecados de cada uno de nosotros, para que nosotros podamos continuar en este mundo. Por la paz mundial. Por la paz mundial, para que cesen la guerra. Para eso. Que hay muchos países ahora mismo sufriendo de muchas calamidades, pero yo creo que nosotros tenemos la herramienta, y es el Santo Rosario, de verdad que sí. Y eso lo digo de verdad por testimonio, porque en mí ha habido muchos cambios, en mi familia ha habido muchos cambios, cuando hay situaciones complicadas y difíciles. Ustedes saben que el combo viene completo. Pero al que está agarrado de Dios, como tú dices, Rafael, no le falta nada. Lo que le tiene es felicidad. De manera que vamos a orar, vamos a agresar por las vocaciones sacerdotales, por las vocaciones de los que sirven al Señor dentro de su parroquia, dentro de su comunidad. También para que haya laicos comprometidos. Laicos comprometidos, exactamente. Nuestra iglesia es recesiva. 8-09-6-8-5-4-1-0-0. Llama, comparte con nosotros el Rosario en la familia, qué significa para ti, tú que estás viendo el programa. Así que nos gustaría escucharte para ver tu parecer. ¿Cómo la Virgen te ha ayudado con tu familia? Si tú tienes algo que contarnos. Por ejemplo, en nuestro caso, yo recuerdo que mi hija estaba buscando trabajo. Y nos llama y nos dice, hagan un rosario, hagan un rosario. Hagan un rosario para que me vaya bien en la entrevista. O sea, ya ellos saben que, aunque no lo hagan con uno muchas veces, pero ellos saben la importancia del rosario. O sea, la fuerza poderosa que tiene el rosario. Que nuestros hijos nos piden que intercedamos por ellos. Entonces, hagan un rosario para que me vaya bien en la entrevista, para que me den ese trabajo. Entonces, vamos nosotros a acercarnos a nuestros hijos a través de esa herramienta poderosa que es el rosario. Tenemos una llamada. Buenas noches, bendiciones. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas noches. ¿Qué? ¿Aló? Parece que se... Buenas noches. Buenas noches, díganme, hermano. Hola, Cleo Ramírez de la parroquia San Pedro de Noralco. Ah, bueno. Hola, hermano. Están ahí, qué bueno. Ay, qué bueno, un aplauso. Y también tenemos que tratar de hacerlo con nuestros hijos, con nuestras familias. Qué bueno, qué bueno. Así es, qué bueno. Y tú tienes algún... Ah, bueno, ya. Muchas gracias por la llamada, de verdad que sí. Ahí están los teléfonos para que sigan llamando. 809-685-4100. Y así también tú das tu parecer de lo que ha significado en tu vida, en tu familia, en tus hijos, el santo rosario. Muchas veces nosotros nos vemos atribulados, nos vemos... Oye, que no queremos salir como... ¿Y por qué me pasa tanta cosa a mí? Ese rosario. Ese rosario. Rompe la cadena. Sí, porque es que ella rompe la cadena. Inmediatamente, Miguel, uno toma el rosario de una vez. Sí, sí, sí. El mar está cogiendo. Sí, sí, sí. De una vez. Sí, sí. Así mismo es. Y vamos a aprovechar, por ejemplo, ese recorrido de llevar a nuestros hijos al colegio y vamos a decirle, miren, vamos, en lo que llegamos al colegio, vamos a hacer el santo rosario. Hoy tocan los misterios luminosos. Sí. Y entonces ahí le explicamos un poquito breve, porque ya los muchachos no tienen tiempo ahora para que tú les digas cosas que duren mucho tiempo. Entonces, pero mira, a ti te toca el primer misterio. Y vamos a ir haciéndolo en lo que llegamos al colegio. Sí, para interactuar. Cuando tú vienes a ver, ¿ya llegaste? Ya llegué, sí. Pero sáquenle copia también a cada misterio. Si son cinco, se lo dividen. O si son cuatro, se lo dividen. Se lo dividen. Se lo dividen y lo van haciendo y lo van practicando. Y eso se va grabando aquí. Totalmente. Porque tú desde pequeño, cuando niño... Yo hago mi rosario, pero mi mamá cuando era chiquita había que hacer rosario. Yo me lo veía muchas veces, porque uno cuando muchachos... Pero estaba ahí. Estaba ahí. Entonces, hoy le doy gracias a ella, a María de los Ángeles, mi madre, que me enseñó eso. Hoy le doy gracias a mi suegra, que es la madre de esta joven que está aquí. También nos enseña lo que es el cristiano, lo que es el servidor, lo que es una buena persona. Bueno, mi mamá no importa donde esté, a las tres de la tarde, todo el mundo tiene que alinearse a hacer ese rosario. Divina misericordia. Divina misericordia. Divina misericordia, saca su rosario, vamos a hacer el rosario. Y eso es algo que nos transmitió a nosotros, y que nosotros queremos que nuestros hijos también lo hagan. También lo hagan. Entonces, yo sé que ahora estamos en la época de que todo es rápido, que no tenemos mucho tiempo. Sin embargo, para Dios debemos sacar tiempo. Es el mejor tiempo. En el rosario de la misericordia, que ustedes también han... Sí, claro, sí, claro. En el momento, a las tres de la tarde. ¿Por qué a las tres de la tarde? Bueno... Es que es la hora... La hora culme. Fue la hora clave que Jesús entregó por cada uno de nosotros. Sí. Es donde Él se dio por amor a nosotros, y por eso hacemos rosario de la misericordia. Y recordamos ese momento. Recordamos ese momento. Recordamos ese momento. Y ese recuerdo nos conmueve cada vez que lo hacemos, y nos motiva a que nosotros también cambiemos nuestra vida. Cada vez que tú haces el Santo Rosario, que tú vas haciendo ese recorrido de la vida de Jesús, y tú dices, pero Dios mío, tú pasaste tanta cosa por mí. Por mí. O sea, es una motivación para el cambio, para que tú cambies, para que de verdad te conviertas. Sí. Y creas en el amor que Cristo nos tiene a cada uno de nosotros. Y sobre todo su madre. Sí, sí. Es que Jesús es misericordia total. La misericordia realmente en una etapa de mi vida me acompañó por muchos años, por cosas de la vida. Siempre a esa hora yo iba a recoger a mi hijo al colegio, y siempre tenía siempre a vida FM. Y me acompañó en momentos difíciles de la vida. Porque el Rosario nos permite recordarnos siempre que Dios, Jesús, es misericordia. Entonces, esa misericordia está con nosotros siempre, y nunca nos olvidemos de eso. Amén. Vamos a decirle que el Rosario de la Misericordia es importantísimo para todas las familias. Sí. Porque ahí está cuando tú también tienes que decir, oye, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi familia, de mi hijo, de mi hija. Y del mundo entero. Y del mundo entero. Y del mundo entero. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Llanzoreña. Estoy con la parroquia de San Juan Cristóbal. Estoy viviendo. Un aplauso para el vivienda. Cuéntelo, cuéntelo. Para mí el Rosario es un alma poderosa. Yo tengo un testimonio de Rosario, que de Provencia lo vi llevar puestos en Rosario siempre. Primero pertenece con los niños de María. Pero yo tenía que decir, mire, cuando mi hija estaba embarazada, ella, por mora, como que se le negociaron, yo no sé. Y siempre tenía problemas con su esposo. Y una noche, ellos estaban discutiendo, y yo cogí a Rosario en la madre, y le dije, Padre mía, ayúdame. Cuando yo termine el Rosario, ya ellos no estén con esta discusión. Y así mismo fue. Cuando termine el Rosario, ya ellos dejaron de discutir. Y le prometí llevar siempre puestos en Rosario. Y así siempre lo llevo puesto. Qué bueno. Para mí, el Rosario es un alma poderosa, que uno tiene. Siempre lo llevo en mi casera, en el cuello. Siempre lo tengo. Siempre ando con un Rosario. Entonces, yo tengo Rosario por todos los lados. Y yo le digo a mí, a casa y a mí, en el viaje, no, no, que yo creo que también tengo un Rosario. Y le decía, pero mami. ¿Otro? ¿Otro? ¿Otro Rosario? Sí, sí, sí. Y tengo Rosario, yo pido por todos los que quieran. Ah, porque ese es otra, que los Rosarios tienen que ser regalados. Sí. Tú no puedes comprarlo. Gracias por tu llamada de verdad. Gracias por la llamada de verdad. Sí. En mi vienda, miren, el Rosario, el Rosario, también se puede conseguir en la librería. Sí. Pero también tú puedes conseguir, hay un librito donde te enseña a hacer el Rosario. Sí. Conjuntamente con tu familia, o a ti solo, si tú quieres practicarlo, o quieres hacerlo, hazlo. No te quede, porque no tengas, saca tiempo para el Rosario. Pero no un tiempo que sea a tu manera, sino un tiempo dedicado a esa petición, a esa gracia. A interiorizarlo. Que tú vas a hacer. Por ejemplo, qué lindo es cuando nosotros estamos haciendo el Rosario de la Misericordia. Tenemos otra llamada. Buenas noches. Bendiciones. ¿Quién nos sale? ¿De dónde? Buenas noches. Habla Luis Álvarez de la Paz, que es nuestra señora de la evangelización. Ya. ¡Ay! Un aplauso. Cuéntanos. Estos son los jefes míos de la Paz. Estás poniendo. Estás poniendo. Estás poniendo. ¿Cómo estás? El Rosario para nosotros como familia, ya con decirle que mi hija, mi tercera hija, se llama Pilar María, y ustedes saben dónde anda el asunto. Así es. Se llama Pilar María. Y el Rosario en la mañana de al colegio siempre lo hacemos. Vamos a decir que somos recurrentes. Y esas dos personas, esas palabras que ustedes tienen ahí son un ejemplo vivo de, vamos a decir, el Rosario y Testimonio de Vida, que el programa no lo haría tiempo. Así que ahora es una necesidad. Gracias el alma. Gracias de verdad. Oye, cuánta palabra linda de verdad para ustedes. Y qué compromiso de verdad como cristianos tenemos y tienen ustedes, porque de verdad que esa es la idea. Sí. Yo tengo un testimonio. Yo le dije a mi hija, es especial. Y yo anhelaba, anhelaba que mi hija pudiera hacer su primera comunión y comulgar. Y yo se lo pedí a la madre siempre. Yo le decía, yo quiero ver ese momento que mi hija pueda hacer su primera comunión y comulgar. Y para la gloria de Dios, ya mi hija se confirmó, hizo su primera comunión y recibe el cuerpo de Cristo. Y de ahí para acá ha estado muy mejor. No, totalmente cambiada. O sea, muy una cosa que el Señor ha obrado grandemente. Con la decisión de la madre. Andrea, yo estoy seguro, Rafael, que eso sigue. Ese comentario, ese testimonio. Porque ella va a decir, mi papá y mi mamá hacen esto y me enseñaron a hacer esto. Y a sus amiguitos en el colegio, que quizás desconocen esto, entonces a través de ella, ella va a servir de herramienta para llevar ese mensaje de amor, de lo que significa el rosario en la familia. Y tú te imaginas cuando un niño o una niña le reza a un Ave María, a otro amiguito, es por una situación de pleito, quizás que ellos no se comprendan, y se resuelve el problema, y llega la paz, llega la felicidad, eso es maravilloso. Y ella quizás no pueda hablar, pero ella entiende. Y ve cosas que uno no ve. Y ve todo eso, todas las maravillas de la Virgen en ella. O sea, que siéntanse orgullosos. Y con nuestro hijo también, que hemos estado siempre. De ese testimonio de vida que ustedes han dado con sus hijos y con su comunidad. Mira qué lindo habla la comunidad de ustedes, de verdad que muchísimas gracias. Miren, de verdad que el tiempo apremia, y antes de nosotros irnos, queremos recomendarles que hagan el rosario en familia, parejas, que vayan a su iglesia, que se reúnan en su comunidad, y lo hagan antes de comenzar la reunión, aunque sea un tercio. Así un tercio. Y que lo inicien, que no se rindan, porque la pereza, el cansancio, la distracción, llegan. Pero hay que... Y el rosario como un día se pandíes, señores. Tú no puedes dormir, tú coges tu rosario, y ya en el primer misterio tú estás dormidita. Queremos también esta noche darle la paz a nuestra querida hermana Margarita, que su hermano partió hacia al lado del Señor. Gracias a Dios, el Señor sabe por qué pasan las cosas. Aquí estamos, pero tenemos que partir un día. De verdad que le va a estar bien, le va a estar al lado del Señor. Vamos a hacerle un saludo también por él, para que tenga un descanso eterno. Señores, gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Bueno, un placer. Gracias a ustedes por haber estado también en sintonía, con este programa en este día. Esperamos que este mensaje de esta noche, ustedes lo pongan en práctica, para que la familia sea feliz y sea conectada con Dios a través del Santo Rosario y de nuestra madre. Buenas noches, bendiciones. Nos vemos el próximo jueves en su programa Familia Fuente de Vida. Hasta la próxima. Gracias.